Y veía la ciudad, veía la provincia, la temática del dengue que hoy nos está afectando a todos y que también tiene que ver con la preservación del medio ambiente y el cuidado de la salud. Nosotros institucionalmente hemos trabajado mucho sobre el tema, sobre el fortalecimiento de la atención primaria de la salud y entender que el medio ambiente impacta sobre el hombre y sobre su estado de salud. Veíamos el tema de la basura, esta mañana estuve buscando una foto del relleno sanitario, al final no las encontré porque no me hubiera gustado que estuvieran aquí. Santa Fe sigue padeciendo un relleno sanitario dentro del eje urbano que afecta ahora a la gente de Alto Noguera y que lamentablemente va a afectar a la gente del noroeste, de la ciudad, de Barrio Las Lomas. Ver el tema del agua potable, increíblemente nosotros rodeados de ríos y de ríos de agua dulce, todavía padecemos la ausencia de agua potable en muchos hogares de Santa Fe. Y esto demuestra que los artistas están a la vanguardia, están percibiendo cosas que a veces la sociedad todavía no alcanza a percibir y que su sensibilidad nos ayuda a todos, nos ayuda a tratar de interpretar una realidad cada vez más compleja y cada vez más diversa. Y la verdad que en una semana, van muy pocos días, nosotros vamos a cumplir un aniversario de las inundaciones en el año 2003. Y yo creo que más allá de las cuestiones que seguramente se van a debatir en estos días, yo creo que lo importante es que nos sirva como aprendizaje. Para entender que al medio ambiente hay que respetarlo, porque es respetarnos a nosotros mismos. Así que desde esta institución, siempre dispuestos, siempre abiertos y siempre gustosos de recibir el aporte de todo aquello que nos lo brinda. Así que muchísimas gracias por este placer de...